Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos ustedes que están en España, en Italia, en los Estados Unidos. Yo soy Poncho Quintero, el señor M. ¿Cómo están? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer al Dani hoy? Pizza, otra vez pizza te vas a engordar, pero me gusta la pizza a mí también, ese es mi plato favorito, de hecho, cualquier pizza que me traiga fría, recalentada, de la esquina, de las caras, de franquicia, todas las pizzas me gustan. O pizza, ¿a usted le gusta la pizza? Dice sí, pero que no me embarace. Bueno, a ver, empezamos también aquí en Guayaquil con todos los barrios que nos escriben inmediatamente, reviso el día de ayer, nos escriben desde La Prosperina, muchas gracias. En Villa Club también, escriben desde el suburbio, hay que hacer un paseíto por el suburbio. Playita del Guamo, muchas gracias a la gente del Trinipuerto, de Cristo del Consuelo, de Vergeles. Bueno, me quedo corto, son 200 barrios de los que nos ven todos los días. Muchísimas gracias también a las personas en Ecuador, en el Oriente, en la Sierra, en la Costa y en Galápagos, somos líderes indiscutibles. Uno de los mejores noticieros informativos de farándula. Esto no es show, esto no es relajo, esto no es pito, esto no es grillería. Aquí es criterio, análisis y vamos al grano. Bueno, ¿qué hacía este personaje en Ecoavisa? Dirán, oye, vamos a ver, bueno, hoy les voy a contar. ¿Qué hacía Santiago Castro? Que por lo demás me cae mal. ¿Qué hacía Dieter Hoffman? Ese me cae peor, de full parándose. ¿Y qué hacía Reinaldo Reyes? No me cae bien, no vamos a ser injustos, pero lamentablemente trabaja con uno que me cae mal. Entonces, los amigos de mis enemigos son también mis enemigos. Entonces, cancelado Dieter, cancelado Israeli y cancelado Santiago. Vamos a ver algunos cortos de lo que está pasando en el cerro. ¿Qué pasa en Ecoavisa, señores? Veamos un avance. ¡Artea! 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 ¡Cállate! ¡Artea! ¡Artea! Nico, de ese grupo que me cae bien El resto Me lo llevo acá Aquí, tuki tuki lulu Nico, de ese grupo que me cae bien Nico, de ese grupo que me cae bien El resto Me lo llevo acá Aquí, tuki tuki Anchilla, anchilla ¿Eso? ¿Quién en la chica? Dile que no es con la hueva Voy a Ya les diremos ¿En qué estamos? ¿Le gusta? Cuéntenme Escríbame en el muro Escríbame en el chat privado ¿Quiere verme o no quiere verme en el cerro? ¿Incendio el cerro o no lo incendio? ¿Les tumbo las antenas o no se las tumbo? ¿Limpio o no limpio? Porque me caen mal Muchos me caen mal Otros no saben hacer su trabajo ¿Tú qué vas a saber de parándola? Más claro Vamos a ver ¿Tienes el de Santiago? Un carrito blanco No, no hay problema No hay problema Vamos a pasar a la siguiente nota Durante el transcurso del programa Les voy pasando cortos Para que usted discuta con su esposo O con el chismoso que tiene a su izquierda ¿Qué supone usted que está pasando en Ecuavisa Con el señor M Con Santiago Castro de Calientitos Con Dieter Hoffman De Full Farándula? ¿Será que le llegó la competencia de boca en boca? ¿Será que le llegó La horma de sus zapatos A ciertos directores Y a ciertos talentos que se creían Yo soy el top Y van a quedar en 1 o 2 puntos Creo que sí Pero bueno Pasemos a la siguiente Es más Vamos a una mención Mueblerías Palito Tiene para usted Una gran promoción En agosto Hoy es agosto Hasta las 12 de la noche Hasta hoy Puedes llevar tu cédula Para el crédito directo Mi hermano Vente Con Mueblería Palito Y de una vez Saca esos muebles Que necesitas Necesitas la mesa del comedor El aparador La alcoba Lo que usted necesite Gustavo por ejemplo Me dijo Gustavo por ejemplo Me dijo Que necesitaba Un bar Porque se quería pegar Unos guarilones Le dije hermano Váyase a Mueblería Palito Puedes solicitar incluso Los muebles Con su tapizado Altirrasbuños Muy amigable Con la mascota de la casa Al 098-6644-234 Y venga No pague más por el envío Aparte llegamos a Durán La Aurora San Borondón Salitre Bava Todo lo que tú quieras Está inmediatamente En la puerta de tu casa Si Ricardo En Mueblería Palito Ahora si Vamos a ver La despedida de Úrsula Le mando un fuerte abrazo No solamente a Úrsula Sino a su novio Isaac Delgado Me cae super bien Un tipazo Además Un abrazo también Para la gente de RTS Muy pocos son amigos allá Pero tengo un par A la gente Del canal A Arevalo El bacán del gol también Un gran amigo Vamos a ver Cómo se despide Úrsula Que salió de RTS Para TC Y ahora sale de TC Para la concejalía De el partido Social cristiano Muy buenas noches Pida la pizza Hoy tomo la decisión De hacer ese salto De cumplirlo Desde otro lugar Es una decisión Básicamente social Que va alineada A este propósito de vida Y eso pues me hace Despedirme temporalmente Yo digo En el mundo de las emociones Y de los afectos No hay despedidas Hay permanentes oportunidades De encuentro Y sobre todo Hay gratitud Y yo solo tengo Palabras de gratitud Para toda la familia De TC Televisión Desde Rafael Cuesta A la cabeza De esta gran empresa Hasta todos mis compañeros Cada uno de los colaboradores Camarógrafos Técnicos Directores Mi querida productora Maravillosa Cristian Rodríguez María Quinta Yasum Chela Jorge Todos los que son parte De esta gran familia De casa en casa Solo palabras de gratitud Y sin duda Nos vamos a ver Muy pronto Lo sé Una vez más Gracias por esa oportunidad Como digo De pertenecer a esta gran familia Por esas palabras Que me las llevo En el corazón Y sin duda Esta no es una decisión sencilla A lo largo del tiempo Uno aprende a mantener La calma En estos momentos Un poquito complicados Pero yo siempre tengo La esperanza Como yo decía En el mundo de los afectos No hay despedidas Hay permanentes Oportunidades de encuentro Y más allá De la parte laboral Yo creo que Los programas Y las oportunidades de trabajo Van y vienen Creo que siempre Hay que sostener Los vínculos Y las relaciones Con los demás Hoy tomo la decisión De No me gusta a mí Cuando los talentos Se van a la política Porque son muy pocas En realidad muchas veces También los engatuzan Y les dicen No es que vas a hacer Y esto y lo otro Y los otros tontarrones Salen corriendo No le incluyo a Úsula Que si ha trabajado Y si le va bien Y tiene ya una amplia Carrera política Aparte no necesita Y dice Bueno bueno Una señora Que gana muy bien En la televisión Aparte es empresaria Ella ya no es emprendedora Ella si es empresaria Y Porque aquí les encanta Decirle Empresarias A los emprendedores A la que tiene Un almacén de ropa Y a la empresaria No empresaria Es Isabel Novoa Mi amor Que tiene 500 millones de dólares Y una nómina De 1500 empleados Tú tienes un negocio En Urdesa Es distinto Ya Esta si no Pues esta tiene En el dorado Molde el sol Y no se cuantos Y tiendas no de 3-4 metros Que parece una caja de ratones No Estos son tiendas De 300 metros cuadrados Con percha Vestidores Pistola De código de barras Y en los mejores moles De la ciudad Entonces uno empieza a pensar Que estas personas Que no necesitan Cosas materiales No van pensando Ni llegan con la llaga Ni con el hambre De robar A mi lo que no me gusta Es que hace cuesta ahí Porque cuando la despiden A ella Y no al resto Han votado a 15 En los últimos dos meses Porque no estuvo cuesta En todas Porque ella va a la política Porque le conviene Al gerente del canal Que es del gobierno Estar al lado De la figura Política del momento De la misma manera Con la bombón Pero solo con las Que están vinculadas A la política Es donde cuesta Parece queriendo salir En la foto No tengo nada En contra del señor Pero tampoco Me parece justo Que con unos salgas Y con otros no Si vas a despedir Cada talento que se va Entonces empecemos Por maquilón Vamos por aquí Y por allá No entremos en detalles Entiendo incluso Que mi compañero Trabaja en dicha Casa televisiva El problema no es Con la casa televisiva El problema es a veces Con ciertos criterios De ciertos individuos Ahí no tiene nada Que ver la empresa Continuamos más Con el señor M Aquí en Farandulero Somos Televisión Digital Aldani Su secretario Y todo el equipo Trabajando Muchas gracias ¿Cómo están? Buenas noches Aquí iniciamos El espacio publicitario Aquí iniciamos El espacio publicitario Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Cuando me miras Y no me hablas Yo sé que también Tienes ganas Así quiero sanar Con el cuchillo profundo Tienen que venir preparados Con el tiempo exacto De su pista Lamentablemente No han venido Bueno pues Pero es la primera vez Que estamos Déjalo que sale Espéralo Muy pronto Juventud con sueños Por Canal TV Digital Enmueblerías Palito Somos excelencia en muebles Desde 1958 Salas Comedores Dormitorios Complementos Crédito directo Sin entrada Sin garante Solo con tu cédula Hasta 30 meses plazo 20% de descuento Con todas las tarjetas De crédito Y diferido A 12 meses Sin intereses 25% de descuento En pagos en efectivo Los muebles Que te mereces Están aquí 5 locales Para ti Gómez Rendón Y la 16 Alborada Primera etapa Diagonal a superéxito Vaquerizo Moreno Y Junín Mole El Fortín Río Centro Sur Activa tu crédito Ahora Llamando O mensajeando Al 098 6644234 Mueblerías Palito Excelencia en muebles Con un servicio relativo Las agregas Que te mereces Enquirir Amigos Visual Principal summation Desag CAT Lesagües Palito Emilia ¿Estás cansado como los demás de la televisión abierta? ¿Amigos de los dueños tapando las noticias? Bienvenidos al Internet. Soy Poncho Quintero y las noticias en este país cambiaron de formato. Trataremos temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hacen los famosos en la política? Trabajaremos con los alcaldes, con los prefectos, con los concejales, con todo el que te esté representando. Estamos cansados de la inseguridad. Nos llevan en peso. No queremos más esto. Vamos a ver cómo se trabaja en contra de la delincuencia nacional. Todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en Urgente. Por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Hay una gran audiencia ahora sí en Siéntese Quien Pueda. A propósito, tenemos el posting para seguir haciendo expectativa que salgo con Cristiano Ronaldo, con Santiago Castro. Los dos en un post. De pronto, si lo tiene. No, no. Es una foto. Es una fotito que salimos los dos. Es un capture de Instagram. No sé si lo tenga a la mano. Creo que lo pasé al grupo. Sí, lo pasé al grupo anoche. Están diciendo, ese póngame por favor para leer y desmentir o darles la razón ahora que arranqué con el tema de... Ah, no, sale clarito. Dice, no sé, ¿lo puedes entrar mejor? Sí, no, peor todavía. Bueno, yo lo tengo aquí y se lo voy a leer. Dice lo siguiente. Dice exactamente lo siguiente. Siéntese Quien Pueda, versión Ecuador. Santiago Castro de Calientitos y Poncho Quintero, señor M de Televisión Digital, son los primeros convocados para lo que sería la versión ecuatoriana del reality farandulero internacional en el cual participa la Caramelo. ¿Será esto, verdad? ¿Será acaso que Santiago Dieter, Reynaldo Vázquez y yo estamos en el cerro para eso? Bueno, descúbralo más tarde aquí en el programa. Yo les voy dando poquito a poco. Suave, suavecito. ¿Así era lo que decía Adrián? Bueno, sí, pero él tiene otro humor. Niurka le responde a Alejandra con respecto al beso y a lo que intentó hacer. Me gustó la respuesta, pero antes de analizarla, vamos a ver el video dos veces. La primera, para saber de qué se trata las personas que están perdidas en tiempo y espacio. Primero que nada. Y la segunda, para que se intente conectar con lo que la Caramelo nos dice en la respuesta. Vamos a la nota, Dani. La situación que tuviste está bien, es tu derecho y es respetable, pero de la misma manera que tú exigiste tu derecho en este instante. Quiero decirte esto, los artistas en el escenario nos llenamos de una adrenalina extraordinaria que traspasa de una manera maravillosa, majestuosa. Las fronteras, vemos mucho más allá que los mortales, incluso, esa palabra es bonita, pero la real que es de las imposiciones sociales. Somos seres humanos más de alma que de esto que es un empalgo. Estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Por qué no critican mejor, cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras, cómo... gente. Y no tienen que dar un beso. Mejor preocupen de cómo le han dado en la torre a tantas familias en nuestra industria. Cómo este hombre ha sufrido con su hijo. Primero que nada, esa reacción que tuviste es... Ahí está el saludo para Gastón Bustamante viviéndole aquí sus tiktoks. El esposo de la azúcar, también para ella un fuerte abrazo. A los dos los llevo en el corazón. A todos los famosos lo llevo en el corazón, solo que unos me caen bien y otros no. A ver, señoras y señores, el tema de Niurka, con respecto a Alejandra Jaramillo, hay gente que obviamente se le ha notado el ardor desde hace rato que ella aterrizó en Univision. Porque ya quisieras tú estar ahí. Pero ni visa tienes. No tienes ni para los tiquetes tienes. Y si llegas a Miami, llegarás a lavar platos. Pero no a Univision directamente, pues. Entonces, y se lo digo yo que tengo los papeles norteamericanos hace 20, 30 años, 40 años ya. Desde pequeño, gracias a mi papá, soy ciudadano norteamericano. Con papeles, no que entro por turismo. Citizen, welcome my friend, me dicen. Perfectamente hablo el inglés, por si acaso. Pero hay gente que no. Hay gente que no. O piensa, más claro, que las cosas son fáciles en la vida y que llegó la caramelo o se bajó del avión así. Bienvenido. Soy la caramelo, vengo a Univision. A esa niña le tocó ir a tocar puertas, llevar reels, llevar su carpetita, aguantarse las invitaciones en Hola América, aguantarse las invitaciones en Telemundo. Y en todas las invitaciones. Cuando la llevaron a Telemundo, cuando la llevaron a TV Azteca, cuando la tienen ahorita en Univision. Lo más triste es que, aparte de que allá la odian, aquí también. Y eso es terrible, que tu respaldo, que es tu país y tu público, tus seguidores o los periodistas del país, en vez de apoyarte, la estén tirando al piso. Esto es terrible, esto es imposible que siga pasando. Porque no podemos seguir tirando y hundiendo a nuestros talentos con todo el esfuerzo que cuesta. Ahora, vamos a ver el video de nuevo. Vamos a ver otra vez el video, por favor. Es tu derecho y es respetable, pero de la misma manera que tú existes tu derecho en este instante. Quiero decirte esto, los artistas en el escenario nos llenamos de una adrenalina extraordinaria que traspasa de una manera maravillosa, majestuosa, las fronteras. Vemos mucho más allá que los mortales, incluso, incluso, esa palabra es bonita. Pero la real que es, de las imposiciones sociales, somos seres humanos más de alma que de esto, que es un empalgo. Estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Por qué no critican mejor? ¿Cómo destrozan imágenes? ¿Cómo aplastan carrera? ¿Cómo? Gente. Y no tienen que dar un beso. Mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en nuestra industria. ¿Cómo este hombre ha sufrido con su hijo? Es verdad. Eso es lo que le tienen que darle a la madre. Pero espérate, que da fuego. Ay, me encanta cómo habla esta loca, pero hasta ahí nomás no me gustó, por ejemplo, que haya sufrido un cuasi, cuasi acoso sexual en vivo. Porque cuando se le tiró darle el beso, ahorita se está sacando la vuelta. Pero si la Caramelo se hubiese botado, ahora, ¿cuál es el riesgo de que la Caramelo salga de Univision a meter una demanda? Que le cierren las puertas en Miami. Porque lamentablemente lo que están normalizando es que hombres se besen con hombres y mujeres con mujeres y Balboni con sus bailarines. Y aquí Sergio conmigo y Aldani con Marilyn y aquí todo el mundo se besa. Eso no es así. Eso no es así. Vamos a hablar primero del negocio más rentable, porque tenemos una respuesta de Angelo Barraón, al cual le mando un saludo también. Le escribí tarde para que me diera la entrevista por teléfono. Al parecer ni siquiera ha podido ver el celular. Lo comprendo, también es un hombre ocupado. Pero me gustó mucho también. No me gustó, pero les voy a compartir un criterio, porque siento que Angelo tiene una contra con Alejandra, pero es por el problema que tiene con Ecuavisa. Más, no con Alejandra. De igual manera, antes de ir a la nota, bienvenidos a Hiperfarmacias. Hoy por hoy el negocio más rentable que tiene el Ecuador. Vender salud, vender medicamentos, tener tu propio negocio y que sea rentable, ya es una realidad. Ahí tengo el antes, el durante y el después de lo que sería tu propia farmacia. Estás en Morona, Santiago. Estás en Chinchipe. Estás en Quinindé. Estás en Napo. Estás en Machala, Cuenca, Manta, en donde rayos te encuentres. Puedes contar tu farmacia. Ya son 96 farmacias en 15 provincias, más de 45 ciudades. No quieres hacer parte de esta familia que está creciendo abrumadoramente al 097 86 888 27. Te puedes comunicar inmediatamente, pedir información, llenar el formulario y acceder a un negocio rentable. Nosotros hacemos el estudio de mercadeo, la minería de datos, te llevamos al lugar correcto o punto caliente como le denominamos corporativamente. Y usted ahí monta su cachuelito, 3 lucas al mes, sin moverse. O sea, obviamente hay que moverse, cualquier negocio se quiebra si no estás pendiente, pero es fácil. Cada 10 lucas te ganas 3 en medicamento. Estamos muy bien posicionados y esperando tu llamada. Así que, hiperfarmacias ahorra tiempo y dinero con ellos. Vamos a la respuesta de Ángelo Barahona. ¿Qué dice Ángelo Aldana? Vamos a leer ese tuit que me parece importantísimo. Gracias. Vamos a ver qué dice el señor Ángelo. Yo sé que a ustedes no les sale muy claro ahí, pero yo sí les tengo aquí la solución. Y la respuesta del señor dice así. A mi Urca Marcos, Bede Cubana, famosa por ser provocadora e ir contra la corriente, todas la ubican bien, ¿verdad? Si va de invitada a un programa es porque se los va a comer vivos a todos. Tiene, tiene como además, dice. Además de pendenciera, es muy inteligente. Es una mujer culta, tiene una posibilidad de palabra no muy usual por los lares de aquí. En ese contexto, en días pasados, le jugó una broma a la ex animadora Alejandra Jaramillo. No, no le bromeó. Aquí yo ya discrepo con Ángelo. Dice él que le jugó una broma. No era una broma, la quería besar a la fuerza. Sea show o no sea show, es un abuso de confianza que tú vengas sin conocerme, por más miurca que seas, a quererme trompar, destrampar o muchar o besarme. Peor si me mete la lengua, qué asco. Le jugó una broma a la ex animadora, cosa que para mí no es broma. Le bromeó sobre un beso al estilo Madonna Britney Spears. Jaramillo se negó. La cubana se le rió en son de burla. Otro gol en contra para Jaramillo. A eso a lo que no se debe llegar. A ser señalado como que no sabes llevar el juego. Sí, pero tampoco te vas a andar besando con la gente porque quieres hacer show. Lo que Jaramillo debe hacer según mi criterio es, ojo, no digo que besarse. En eso tampoco estoy de acuerdo. Ahí empezamos a estar de acuerdo los dos entonces con Ángelo. Si no en convertirlo en un juego, en una burla, en un no eres mi tipo, por eso no te lo doy. Y que dice el público, no hago un gracias, no es mi estilo. Jugar con la situación, reírse. Ahí sí estoy de acuerdo con Barahona. Porque eso justamente hablaba con Santiago Castro ayer. Le decía, lo que pasa es que como ella no sabe tanto de este show farandulero. Yo me hubiese, claro, supuestamente dejado pegar la hoja. Le digo, no, no, pero primero bañate porque te apesta a cebolla la boca. Ahí te la sacas. Pero bueno, continúo aquí en el celular. Jugar con la situación, reírse. Jaramillo está muy plana, muy apagada. No es farándula, eso no resulta. Debes agitar las aguas, reírte más. Pero el tema es que tú no eres así, ese no es tu estilo. En programa de farándula se matiza el show con la información. Si no, no estás ni en nada ni entras en onda. Farándula es show, pana. La misma palabra lo dice, patándula. Es igual a farra, farsa, joda. Ahora, si no te gusta o no sabes hacerlo es porque estás en el lugar equivocado. Pero la buena noticia para ti en todo esto es que no te van a sacar de ese reality. Porque acá EcuaVisa, por apoyarte, transmite, entiendo que gratis, ese programa cuyo contenido es un 90% de gente que nadie conoce. Insisto, el problema que tiene Angelo con EcuaVisa lo está llevando a cosas personales. Y ahí es donde no me parece un poco objetivo. Y sin ánimo de señalarlo ni de criticarlo porque mi ánimo jamás será llevarme ni polemizar menos con mis compañeros de trabajo. Porque respeto también su criterio. Pero no deberías mezclar el odio que le tienes al canal por lo que haya sido, o a Betty por lo que haya sido, con lo que pasa con Alejandra. Que es muy distinto. Ah, tienes razón. ¿Hubiese actuado de otra manera? Claro. Por supuesto que sí. Por último. Yo le pregunté a una amiga y me dice, yo me la hubiese destrampado con lengüetazo y todo, dijo. Y estaría ahorita como el beso más polémico. Ya por encima de Bad Bunny y hablando toda Latinoamérica de la nuevecita en la farándula. Pero hay que ver las personalidades, los criterios y las formas en las que ciertas personas asumen o no asumen la farándula. Si tú sabes que esto es un juego en donde tienes que llevarla bien o mal con el resto, entonces está bien, no me besen, quita la boca y dice, no, el comiste y el cebollado. Anda, lávate la boca y dice el público. ¿Me beso o no me beso? Y entonces empiezas a jugar, pero no a decir, no, me vas a violar. Tampoco así, pues. Vamos a un corte comercial y regresamos con más. Somos faranduleros con el señor M. Ya se comieron la mitad de la pizza. Déjenme unas hawaianas ahora. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás buscando realizar un video profesional que garantice ventas para tu marca o empresa? ¿Cómo? Videos comerciales, promocionales o corporativos. Productora TV Digital es tu mejor opción. Nosotros lo hacemos posible. Contáctate con nosotros en este momento al 096-2637-178 y recibe un 20% de descuento. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! Solo con tu cédula. Hasta 24 meses plazo, más meses de gracia. Aplica tu crédito a nivel nacional. Mueblería Espalito. Excelencia en muebles. Vivimos momentos críticos. La delincuencia crece en un país lleno de violencia extrema. Nunca antes he visto. Las escenas son terribles y se vuelven cada vez más comunes en todo el Ecuador. Queremos que ustedes sean los protagonistas de este cambio con su denuncia a través de nuestro canal. Acompáñame todos los domingos a las 20 horas, 8 de la noche, por tu canal TV Digital. Mi sueño siempre fue tener un negocio propio. Pero tenía mucho temor a afrontar esta inversión sin un asesoramiento y sobre todo sin un respaldo. Era demasiado complicado. Hasta que conocí Perfarmacias. Su crecimiento, solvencia, pero sobre todo tener una segunda familia donde mis sueños también son los sueños de ellos. Me confirmaron que este era el lugar y el momento correcto para tener mi negocio propio. Te invito a ser parte de esta gran familia. Perfarmacias. Perfarmacias. Ahorra tiempo y dinero. ¿Estás cansado como los demás de la televisión abierta? Amigos de los dueños, tapando las noticias. Bienvenidos al Internet. Soy Poncho Quintero y las noticias en este país cambiaron de formato. Trataremos temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hacen los famosos en la política? Trabajaremos con los alcaldes, con los prefectos, con los concejales, con todo el que te esté representando. Estamos cansados de la inseguridad. Nos llevan en peso. No queremos más esto. Vamos a ver cómo se trabaja en contra de la delincuencia nacional. Todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en Urgente por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, continuamos con el programa. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo desde diferentes lugares del mundo en México en Colombia y en Chile. Nos ven bastante. Muy amables por sintonizarlos. Vamos con Will Smith. ¿Sabía usted que Will Smith está en el Ecuador? Está en Alausí. Vamos a ver las escenas detrás de cámara que nos llegaron solamente a nosotros en redacción aquí en Televisión Digital. Ahora. ¿Sabía usted que Will Smith está en el Golfo azul? ¿Sabía usted? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, Will Smith ya se pegó unas papas con cuero, por ejemplo. No lo sé. Pero deberían para que se vaya de churrete en el avión. Mentira. Un abrazo para el negro que nunca debe ver este programa en su vida. Bueno. Vamos a la siguiente noticia. Ah, vean. Le tengo una noticia. Otra noticia. Quería ver lo de... Me dice... No, que cuenta lo de Coavisa. Que mira lo de... Vamos a ver un pedacito de lo que está pasando en estos momentos. Volumen. Me lo encuentro en las redes. Me lo encuentro en el súper. Señor M. ¿Qué hace por acá? Yo eso lo mismo le pregunto yo a usted. Me lo encuentro hasta en la sopa. ¿Qué hacemos por acá? ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? Mal me cae, pero me toca trabajar con él. En todo caso, ahí están. Ahí estamos. Avanzando poco a poco. Viendo. Rodando. Cuénteme usted en los comentarios. ¿Le gustaría verme en televisión abierta? Pues ya sin la capa y sin la máscara. Esto ya es tú a tú. Face to face. Uno, dos. ¿Le gustaría verme junto a Santiago? Tres. ¿Le gustaría un programa independiente o que pertenezcamos a un programa? Cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y vamos a seguir avanzando poco a poco. Wellness Center es el lugar de las cirugías plásticas más prestigiosas que tiene la ciudad. Una de las mejores. No voy a decir que es la única, pero por lo menos la doctora Gisela Ruiz está en el top tres de la cirugía plástica y reconstructiva de mejor calidad que tiene Guayaquil. Está viendo en Manta, está viendo en Machala, está viendo en diferentes partes del país. Bueno, venga, viaje, tómese los exámenes. Ah, otra cosa. Ella es supremamente responsable con el tema de los exámenes. detecta o sabe que usted no puede hacerse una cirugía, no se la hace. Aquí hay gente que le importan 400 contenedores y te tiran en una camilla, te tiran cuchillo y después terminas allá con aceite de avión, con las heridas podridas o peón aún muerta. Y esto lo digo así abiertamente porque usted sabe que sí pasa. Entonces, si no quiere arriesgarse en una cirugía estética, acuda a los profesionales. Venga donde la gente que sabe. Dísela Ruiz, al 099-371-4414 para ella, para su esposo y para su hijo John Adum, que también es un gran médico. Un fuerte abrazo para la familia Ruiz. Continuamos, entonces, no, vamos a un corte rapidito y volvemos con un segmento. Se viene y se vincula el programa mío político urgente, que ya viene los jueves a las 10 de la noche, pero con políticos no comparándonos. Porque vamos a tratar un tema muy grave esta noche. Salió la alcaldesa denunciando el avance que tiene la delincuencia en Guayaquil. Y les tengo los nombres y los apellidos de las personas que fueron secuestradas en la urbanización donde vive el presidente de la república. Es decir, los ratones se metieron en la casa del gato. Vamos a un corte, regresamos con más. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas. Tienen que venir preparados con el tiempo exacto de su pista. Lamentablemente no has venido. Bueno, pues, pero es la primera vez que estamos... Déjalo, claro. Espéralo, muy pronto. Juventud con sueños. Por Canal TV Digital. En Mueblerías Palito. Somos excelencia en muebles desde 1958. Salas, comedores, dormitorios, complementos. Crédito directo, sin entrada, sin garante. Solo con tu cédula hasta 30 meses plazo. 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito. Y diferido a 12 meses sin intereses. 25% de descuento en pagos en efectivo. Los muebles que te mereces están aquí. Cinco locales para ti. Gómez Rendón y la 16. Alborada Primera Etapa, Diagonal a Superéxito. Vaquerizo Moreno y Junín. Moll El Fortín. Río Centro Sur. Activa tu crédito ahora, llamando o mensajeando al 098-6644-234. Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Durante todo el tiempo que nuestro cuerpo funciona correctamente, gozamos de buena salud y decimos sentirnos bien. Pero esta salud debe extenderse al campo físico, psíquico, mental, espiritual, emocional y a todo espacio en donde el ser humano desarrolla su existencia. Una vez perdido este equilibrio, hablamos de enfermedad. Aquí te daremos las pautas necesarias para que evites este desbalance. Por eso, no vayas al médico solo cuando estés enfermo. Mejor acude a él para no enfermarte. Soy el Dr. Froilán Vázquez, médico y cirujano. Un servidor que estará con ustedes en Medicina Total todos los días miércoles a través de su canal TV Digital. ¿Estás cansado como los demás de la televisión abierta? Amigos de los dueños, tapando las noticias. Bienvenidos al Internet. Soy Poncho Quintero y las noticias en este país cambiaron de formato. Trataremos temas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hacen los famosos en la política? Trabajaremos con los alcaldes, con los prefectos, con los concejales, con todo el que te esté representando. Estamos cansados de la inseguridad. Nos llevan en peso. No queremos más esto. Vamos a ver cómo se trabaja en contra de la delincuencia nacional. Todos los jueves a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en Urgente por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bueno, señoras y señores, vamos a ver directamente. Muchas gracias a todas las personas que se están comunicando. También para Hiperfarmacias, recuerde 0978688827. Directamente le atienden nuestros asesores comerciales o directamente yo. Vamos a ver a la alcaldesa, por favor. Vamos a ver a Cintia Viteri ahora mismo. Hay casos gravísimos. A ver. Gravísimos. Y esto de aquí, yo no voy a dar nombres por seguridad. Pero que sucedieron esta misma semana. Estamos mal. Ya. Ya. Se me dieron a la casa del presidente, a la ciudadela del presidente de la República. Dicen que se ha secuestrado una persona. A secuestrar una persona. Escuchen que se ha secuestrado una persona. El nombre no lo voy a dar. La persona que la secuestraron sabe cómo la secuestraron. Le hicieron un operativo vestido de policías nacionales, con dos patrullas nacionales y con motos de la policía nacional, con coros para hacer un disque requisa o inspecciones en estado de excepción. Lo hicieron parar, lo hicieron a rinconar ahí. Y él, lógicamente, ve la policía, ve patrulla, ve motos, baja, apenas vas a leer. Tú te llamas fulano de tal, esto es un secuestro, y se metieron a la ciudadela del presidente de la República. Si hemos llegado a este punto de velocidad en la ciudad de Guayaquil, con todo lo que esta ciudad le ha dejado a la policía nacional, al gobierno central, a la policía por el pecho, la bala, por el pecho, la bala, por el pecho, la bala, por el pecho. Y el secuestro se está volviendo parte cotidiana a niveles que nadie pudo imaginar en la ciudad de Guayaquil. Eso que pasó ayer fue realmente terrible. Yo lo conocí esa noche y... Y me derse vestido de policía nacionales, que va a hablar del presidente de la República. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, bueno, si la paciencia casi se cree. Y ahí hay un chocolate que hay un parador de cabeza. Hay casos gravísimos. Yo les tengo los nombres, por grafíquenme por favor, yo les tengo los nombres de las personas que se llevaron. Ay papito lindo, ay papá, no me le pegue al perro, no me le pegue al perro. Dice así, dice así, señoras y señores, atención, atención, ¿verdad es? Atención. Los secuestrados serían Rebeca el Juri. Apellido pesado. Eso sí tienen para pagar un rescate. Y caro. No me burlo, no me río, no lo celebro. Pero ya se llevaron, como en Colombia, al dueño de Postobón, al de Bavaria, al de Renault, al de bla, 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 bla. Una amiga me decía la vez pasada, yo no me voy a Colombia porque me secuestran. Y dice, ¿quién va a pedir rescate por ti? A duras penas tienes un carro que debes la mitad y no tienes donde caerte muerta. Nadie te va a secuestrar. Eres un gasto para la guerrilla. Los secuestrados serían Rebeca el Juri y su esposo, que también es otro peso pesado. Entre los ricos se casan entre ellos. Solamente Atalía es la única que sacan de cachifa para que se case con el dueño de la mansión. Manuel Cronfle. Rebeca el Juri y Manuel Cronfle. La delincuencia está imparable, señores, de la ciudadela donde vive el presidente Lazo. Donde vive el presidente de la república. Laguna Dorada se llama, para que lo sepan. Se los llevaron secuestrados, amaniatados, esposados en el tacho. Triste la situación. Más peligrosa aún todavía. ¿Qué pensará el señor Guillermo? ¿Qué estarán pensando los dueños de la compañía de seguridad? Vaya usted a saber también cómo llegan en motos, militares, carros de la policía. No es que somos delincuentes, perdón. No somos policías. Ampliamos la información de qué pasa con Santiago Castro, el señor M, Dieter Hoffman y Reinaldo Vázquez. Mañana no me alcanza el tiempo. Dios conmigo, yo con él. Él adelante y yo tras él. Porque Dios todo lo puede, mi querida señora. Aldani, Carecita, Marilyn Manson y todo el equipo de producción. Nos vemos mañana. A esta hora son las ocho y pico ya de la noche. Qué bestia, cómo se nos va el tiempo. Gracias a todos ustedes. Chao, chao. Soy el señor M. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.